Muy buenos días, país. Bienvenidos a los avances informativos. Esta jornada la Cámara de Diputados va a iniciar el tratamiento del proyecto de ley del cáncer. John Guzmán con los detalles. Hola, ¿qué tal, Fabiola? ¿Cómo estás? Buenos días. Te comento que el día de hoy se ha programado una sesión plenaria de la Cámara de Diputados acá en la Asamblea Legislativa para que se pueda ya tratar de una vez y de forma rápida el proyecto de ley del cáncer que se habría consensuado entre los familiares, entre los enfermos con cáncer durante los últimos días. Ayer te comento que ya se ha aprobado en la comisión en grande y en detalle y hoy va a empezar a tratarse precisamente este proyecto de ley acá en la Cámara de Diputados. Posteriormente a su aprobación será enviado al Senado Nacional y después de su aprobación también para su promulgación y entre en vigencia para ayudar a aquellas personas que necesitan de atención medicante, todo gratuita para esta población que también le ha pedido al gobierno atención inmediata. En la sede de gobierno se adelantan los homenajes por un nuevo aniversario de creación de la bandera nacional. Graciela Reque en el reporte. Muy buenos días, precisamente los festejos en celebración al día de la bandera se adelantan específicamente en el macro distrito Max Paredes de la ciudad de La Paz donde tú puedes apreciar, se realizarán en esta jornada desfiles escolares. Estos se realizarán desde la calle Héroes del Pacífico hasta la plaza Garita de Lima. Por tanto, en todo este tramo el tráfico será cerrado. Las personas deberán tomar sus previsiones. Asimismo, se conoce que el día de mañana en el macro distrito centro se realizará una similar actividad. En noticias del Departamento de Santa Cruz, Defensa Civil envía hoy a Roboré un helicóptero para coadyuvar en las labores de sofocación del incendio forestal que persiste en ese municipio. Según explicaron las autoridades, el helicóptero que llegará desde Cochabamba tiene la capacidad para cargar 800 litros de agua y operará en la zona varios días. Recordar que el martes en Roboré la alcaldía declaró emergencia zona de desastre a ese municipio donde 35.000 hectáreas de bosques se han visto afectadas por el fuego. Además, informaron que más de 2.200 focos de incendio se han ido registrando desde principios de julio hasta la fecha. En noticias del panorama internacional en Rusia, un avión aterrizó de emergencia en un campo de maíz. Rusia aplaudió a los heroicos pilotos del Airbus A321 con 226 pasajeros y 7 tripulantes a bordo que hoy efectuaron un aterrizaje forzoso en un campo de maíz en la región de Moscú tras chocar con una bandada de pájaros. Hacia las 3.20 hora local, el aparato chocó al despegar contra una bandada de pájaros en el aeropuerto de Zhukovky, en los suburbios de Moscú, informó la Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia mediante un comunicado. Bienvenidos a la ciudad de Santa Cruz, se está llevando adelante un seminario internacional sobre violencia de género y feminicidio. Joaquín Luna informa sobre este evento. Buenos días, países informales desde el Hotel Los Tajivos, donde se está llevando el primer seminario internacional organizado por la Fiscalía General del Estado Plurinacional, donde se encuentran autoridades nacionales como también de otros países como de Guatemala, como de Francia, de Centroamérica, de Sudamérica, que están participando en este primer seminario en contra de la violencia de género y del feminicidio. En estos momentos se está hablando la máxima autoridad del Ministerio Público de nuestro país, el abogado Juan Lanchispa, que está haciendo uso de la alocución con respecto a los objetivos y propósitos que tiene este primer seminario. Trabajadores en salud en Santa Cruz están cumpliendo un paro de 24 horas. Con más detalles, Beatriz Caballero. Buen día, informarle que los trabajadores de salud están cumpliendo un paro departamental de 24 horas. También se está acatando este paro en las provincias. Ellos están demandando el pago de las deudas en los hospitales de tercer nivel, así también como los uniformes y los ítems. Recordemos que el día de ayer el secretario de Salud de la Alcaldía manifestó que no se adeuda nada al sector salud. Entre tanto, ellos ya han dejado de atender todo lo que viene a ser consulta externa y solamente se está atendiendo emergencia. Estaremos nosotros ampliando la nota informativa en Noticieros al Día de Bolivisión. En Cochabamba, en el marco de la festividad de la Virgen de Urcupiña, hoy se celebra el día de fiesta. Martín Colqué, en el reporte. Hoy es el día de la fiesta de la Virgen de Urcupiña, pero estamos en un lugar muy especial para la gente. Estamos en el lugar donde se cubre con el manto de la Virgen, justamente como ustedes pueden apreciar. Familias enteras llegan hasta este punto, piden la bendición con los mantos que ya lució la Virgencita. Muchos de manera individual, otros de manera familiar, como pueden apreciar, llegan hasta este punto, se cubren con el manto y piden la bendición de la imagen de la Virgen de Urcupiña que existe en este lugar. Este es un rito que se genera en el transcurso de todo el día, en verdad, el día de fiesta, con la finalidad de que la bendición pueda llegar a todos los feligreses. En el panorama internacional, el presidente de Argentina, Mauricio Macri, se reúne esta jornada con todo su gabinete y otros funcionarios. La reunión se da luego de la derrota electoral del pasado domingo en las primarias frente a Alberto Fernández y tras la reacción oficial con un paquete de medidas económicas y el deseo de Macri de reunirse con los candidatos opositores. Bienvenidos, la información se está generando en el departamento de Oruro. En la localidad de Pisiga, más de 50 personas han agredido a funcionarios de la aduana y militares luego de un operativo de incautación de vehículos indocumentados. La presidenta de la aduana nacional, Marlene Ardaya, informó que la incautación de autos y la quema de casetas que utilizan los contrabandistas para guardar mercadería ilegal ocasionó el enojo de los pobladores y se desató la violencia. Ante este panorama, por seguridad procedieron a cerrar la frontera y los funcionarios se han replegado a oficinas de la administración aduanera. Ardaya argumentó que existe complicidad entre los pobladores del sector y contrabandistas, razón que hace temer por la seguridad del personal y también de los efectivos de las Fuerzas Armadas. Esta situación se ha registrado en horas de la mañana. Estas son las imágenes de lo que ha ocurrido en el sector de Pisiga, en Oruro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. En el departamento de Cochabamba surge un nuevo video de la agresión de un policía que aparentemente rocía con gas pimienta a dos menores de edad y una persona de la tercera edad en la zona sur de la ciudad. Este nuevo video se ha viralizado por las redes sociales y según el comandante departamental de la policía, él ha admitido que este capitán de la policía tendría ya antecedentes disciplinarios e incluso antecedentes penales y es por ello que nuevamente se va a aperturar un nuevo proceso en su contra. En otras informaciones, desde la ciudad de La Paz, John Guzmán informa sobre denuncias contra el senador Edwin Rodríguez y militantes de su partido. Hola, ¿qué tal Fabiola? Con bastante información te comento que hay reacciones del senador Rodríguez a quien se lo habría acusado y habrían señalado que militantes del MOF de su partido estarían siendo parte de las listas de candidatos a senatorias y diputaciones en Comunidad Ciudadana. Él señala que existen dos personas que habrían sido expulsadas hace un par de años del movimiento originario popular y no han regresado a esta tienda política y no conoce cuál es su situación, si son candidatos o no. Otra de las personas ha desconocido quién sería y que no está ni siquiera dentro de las listas de militantes. Pero sí él conoce de que una persona, su cuarto dirigente del MOF habría aparecido en listas de Bolivia, dice no, junto a Óscar Ortiz después de que él precisamente habría anunciado su renuncia de esta tienda política. Mayores detalles de todas estas noticias en la segunda edición del día. Hasta más tarde.